Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adorar Le adoraré Cantando la grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Música Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecado Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Gracias mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria a su amor no me quiero apartar Con la gloria que Cristo ha elegir Yo he guardado el carrera al terminar La grona de justicia ya está La grona de justicia ya está La grona de justicia ya está Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, tan solo hay poder en mi Jesús Sin igual poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el celeste hogar En el celeste hogar En el celeste hogar En el celeste hogar Y el corazón En el corazón En el corazón también, y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. El Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Y sea el Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es, es tiempo de adorarte otra vez. Lloraste mi pecado, me libraste de la muerte, quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Lento para airarte y grande en el amor, tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que estás, muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Bendice, alma mía, al Señor, cada día, cada día. Agradecer al Señor por sus bienes, por sus bondades hacia nosotros. Bendice, alma mía, bendice al Señor, su nombre santo es. Alma mía, bendice, bendice al Señor, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Bendice, alma mía, bendice al Señor, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Bendice, alma mía, bendice al Señor, con tu amor, 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 tu Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre que soy feliz Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto por siempre que soy feliz Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Y alabanzas a Jesús hay entonar Subirme, gracia del Señor Que un infeliz salvó Fui ciego más Hoy miro yo Perdido, perdido y Él me ahidó Perdido y Él me ahidó Perdido y Él me ahidó Su gracia me enseñó a temer Mis dudas a ochentor Oh cuán precioso fue a mi ser Cuando Él me transformó En los peligros tu aflicción Que yo me he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará feliz Y me guiará feliz Su gracia siempre me libró Su gracia siempre me libró Su gracia siempre me libró Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Al alma perdida, entre las pobrezas, que mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol Yo fui caminando de prueba rodeado y de tentación. Pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. A los pueblos todos, venía de humano, Cristo quiere darle plena salvación. También una casa para cada hermano. También una casa para cada hermano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Música Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su seguimiento. Música Cuán grande ser mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Música Cuán grande ser, cuán grande ser. Al relojar los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Cuán grande ser. Cuán grande ser. Cuán grande ser. Música 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 Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Música Cuán grande ser. Cuán grande ser. Cuán grande ser. Música A su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser, cuán grande ser. Me iré el pecado, fue Jesús, mostréle mi dolor. Perdido en ante mí su luz, bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo labré. Fue allí por la fe, lo vi en razón y siempre feliz con él seré. Fue allí por la fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo labré. Fue allí por la fe, lo vi en razón y siempre feliz con él seré. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy al estar. Y te convida, con dulce a par, tierno diciendo ven. Oh, tan grata es nuestra reunión, cuando al fin seré esta mansión. Con él estemos de comunión, usando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela, tuve al estar, vuelve a decirte ven. Años, mi alma en realidad pidió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el salvario padeció, el salvador. Mi alma allí divina gracia, Dios allí perdón y paz me dio. Mi alma en realidad pidió,ciliation, vivir sabiendo, ven. Mi alma allí Jamie, perdón y paz me dio. Ven, ven, calma, libre, liberto, el salvador Tan glorioso es el cambio operable en mi ser Vino a mi vida el Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Porque Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Cuando Él vino a mi corazón Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Como no he de amarte con todo mi corazón Como no he de amarte mi Dios Si me has bendecido con eterna salvación Y has redimido para ti Mi alma Bendita sea la gracia De tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Ella en mi corazón Allá en la cruz Oh, yo te canto alabanzas Agradecido Señor Oh, yo merecía la muerte Pero Cristo el perdón a mí me dio Cómo no he de vivir para servirte mi Señor Cómo no he de hacerlo con amor Cuando estaba preso, he rompido mi corazón Enviaste del cielo para mí al Salvador Bendita sea la gracia de tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Allá en la cruz Oh, yo te canto alabanzas Agradecido Señor Oh, yo merecía la muerte Pero Cristo el perdón a mí me dio Oh, yo te canto alabanzas Bendita sea la gracia de tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Allá en la cruz Oh, yo te canto alabanzas Agradecido Señor Oh, yo merecía la muerte Pero Cristo el perdón a mí me dio Yo merecía la muerte Yo merecía la muerte Pero Cristo el perdón a mí me dio Si mi fe ha descalado Si mi fe ha descalado Él, Él me sostendrá En la tentación Yo sé Él me sostendrá No podría estar de pie En la oscuridad Pues mi amor muy frágil Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él se goza en quien salvó Él me sostendrá Ante el precioso soy Él me sostendrá Sus promesas Sus promesas fieles son Mi alma guardará Y el alma guardará Santo promesas fieles son Él me sostendrá 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 Él sufrió por mí, murió Él me sostendrá La justicia Él cumplió Él me sostendrá Vida eterna tengo en Él Él me sostendrá Hasta que le pueda ver Él regresará Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Contaré lo que ha hecho Él por mí Hallándome perdido Indigno pecador Me salvó y hoy me guarda Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecador Me guarda desatar Promete estar conmigo Él consuela mi tristeza Me quita todo a mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dejara Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me guarda del Señor Del mundo me separo Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo Puedo resistir La victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara Un hogar En la casa de mi Padre Mansión de luz y paz Fue el creyente Fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro Siempre allí Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Es gloria sin comparación La más hermosa bendición La más hermosa bendición Tener por patria El amor Que me abrió Su corazón Su corazón Él me mostró El verdadero amor El manto de su elección Su elección A mí por gracia me tocó Me dio el privilegio De creer en él Creer en él Acosto y Santo Del Señor Vive aquí Mi corazón Que dicha ser Su hijo en la fe Por su elección Por fiel o tú Su hijo en la fe El Señor Le dio un limpio corazón El testimonio ya lo dio Manifestando su elección Manifestando su elección En este mundo No hay comparación El manto de su elección El manto de su elección A mí por gracia me tocó Me dio el privilegio El manto de su elección Creer en él Acosto y Santo Del Señor Vive aquí Mi corazón Que dicha ser Su hijo en la fe Por su elección Por su elección Su nombre es Nos ordo aquí Y al mundo entero Le diré Que apóstol del Señor Señor es el Y el manto de su elección Y el manto de su elección También les tocará su corazón El manto de su elección El manto de su elección El manto de su elección A mí por gracia me tocó Me dio el manto de su elección El manto de su elección Y el manto de su elección El manto de su elección El manto de su elección Tal vez digan que soy repetidor El manto de su elección 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 Hermano, yo te invito a repetir El mensaje como Dios lo ha mandado No le quites ni aumentes, dilo así Como el profeta de Dios lo ha dejado No necesita de interpretación Ni necesita más revelaciones Recuerda que el profeta lo advirtió Repitan lo que hablé que yo responderé Música No era un hombre de gran estatura Ni muy grande en su forma de ser No iba sonando trompeta alguna Cuando el mundo recorría a él Música Nadie puede ocupar su lugar Con lealtad nos enseña y exhorta Música La palabra de Dios vino a él Música No salió de colegios ni escuelas Música Pocos saben de su nacimiento Música 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 Alelías que Dios enviaría Música Música Él negaba ser un predicador Música 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 No es difícil saber quién es él Música Fue por Dios preordenado profeta Música Aunque quieran los hombres negarlo Música Dios nos tuvo gran misericordia Música Música Cuando envió a nuestro precioso hermano Música Por esta tierra de pecado Música 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 Adorando al Señor A cada hermano y cada amigo que lo vio pasar Dios te bendiga les decía, por ti voy a orar Oh que ejemplo nos dejó en esta vida Se ha marchado al atero en la gran ciudad Dejad que los santos vengan a vivir De las tardes ese reino no se respira La palabra fue sembrada en su vida Era tiempo de volver a eternidad Dejad que los santos vengan a vivir De las tardes ese reino no se respira La palabra fue sembrada en su vida Era tiempo de volver a eternidad Ese pequeño lirio hermoso Que nos alegró Está adornando los jardines del eterno Dios Saludando a los santos que han partido Está cantando en la presencia del Señor En los balcones de la gloria Esperando a los santos que han partido Esperando estar A que tú y yo lleguemos Volveremos a ese hermoso hogar, cuando suene esa gran fina trompeta, viviremos juntos por la eternidad. Deja que los santos vengan y de no estables ese reino no se romperá. La palabra fue sembrada en su vida, era tiempo de volver a tu vida. Ese pequeño lirio hermoso que nos alegró, está adornando los jardines, de retorno Dios. Saludando a los santos que han partido, está cantando en la presencia de ese Señor. En los balcones de la gloria esperando estar, a que tú y yo lleguemos a ese hermoso hogar. Cuando suene esa gran fina trompeta, viviremos juntos por la eternidad. Deja que los santos vengan y de no estables ese reino no se romperá. Deja que los santos vengan y de no estables ese reino no se romperá. Deja que los santos vengan y de no estables ese reino no se romperá. Deja que el santos vengan y hungros ese reino no se romperá. Deja que el santos vengan y de no estables ese reino no se romperá. Deja que los santos vengan y pecutan y pecutan, vengan y de no estables ese reino no se romperá. Gracias por ver el video Solo creer Solo creer Todo es posible Solo creer Creo Señor Creo Señor Todo es posible Creo Señor Todo es posible Solo creer Solo creer Todo es posible Solo creer Creo Señor Creo Señor Todo es posible Creo Señor Todo es posible Puedo oír La voz de Cristo tiernamente está llamando Puedo oír el llamamiento Trae tu cruz y ven en pos de mí Seguiré, do tú me guíes Seguiré, do tú me guíes Salvador, seguir te quiero Donde quiera fiel te seguiré Seguiré aún con sufrimiento Por la vía dolorosa Y con mi alma tan gozosa Sufriré contigo mi Jesús Seguiré, do tú me guíes Seguiré, do tú me guíes Salvador, seguir te quiero Donde quiera fiel te seguiré Sufriré por ti, maestro No me faltará tu mano Y si tú irás conmigo Moriré contigo mi Jesús Seguiré, do tú me guíes Seguiré, do tú me guíes Salvador, seguir te quiero Salvador, seguir te quiero Donde quiera fiel te seguiré Me darás tu plena gracia Y veré tu eterna gloria Contaré la antigua historia Y por siempre tú me guíes Seguiré, do tú me guíes Seguiré, do tú me guíes Seguiré, do tú me guíes Salvador, seguir te quiero Donde quiera fiel te seguiré Donde quiera fiel te seguiré Donde quiera fiel te seguiré Y si tú me guíes Donde quiera fiel te seguiré Donde quiera fiel te seguiré Donde quiera fiel te seguiré Y si tú te ha costado Donde quiera fiel Pé Holo Gracias por ver el video. 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 Gracias.